Vamos a enlazarnos en estos momentos con mi compañero Ernesto Gómez. Lleva ya cuatro días un incendio forestal allá en la zona de Ixtlahuacán de los Membrillos. Adelante Ernesto, te vemos y escuchamos. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué tal Fabiola? Muy buenas tardes. Estamos desde el predio de las Aguilillas, aquí en Ixtlahuacán de los Membrillos, en la base de operaciones de protección civil y bomberos. Entonces, actualmente este incendio, como señalaste, lleva cuatro días desde el 23 de marzo que inició este incendio forestal en los predios Aguililla, Picachos y Mesa de los Socotes. Vamos a hablar con el director operativo de protección civil y bomberos, Ixtlahuacán de los Membrillos, quien nos da detalles de cómo están laborando aquí. Sé que de momento hay 129 hombres, 129 brigadistas laborando. Adelante Rodolfo, por favor, que me acompañe. Rodolfo Franco, coordinador de protección civil y bomberos de aquí, de Ixtlahuacán. Por favor, explícanos cómo va el combate de este incendio. Gracias, buenas tardes. Mira, hasta el momento tenemos trabajando, el incendio continúa. Lo tenemos por tres líneas, en un solo frente por el lado de Chapala. En la parte de Ixtlahuacán tenemos algunos puntos que estaban ahumiantes, que se reinician con la temperatura y el viento. Este es el factor más importante que nos está poniendo obstáculos para seguir trabajando y avanzando, el viento y la temperatura. Correcto. De momento, ¿se sabe cuántas hectáreas han sido afectadas, comandante? No tenemos en exactitud, no hemos sacado un polígono. Eso es un trabajo que haría Semadet, pero esto por regularlo se hace después de que se liquida o se queda ya terminado o extinguido el fuego. Bueno, este incendio nada más ha afectado parte del municipio de Ixtlahuacán. ¿Qué partes también de qué otros municipios ha llegado a este incendio? Hasta el momento es Ixtlahuacán y Chapala, lo que viene siendo el Cerro de los Picachos, Cerro de las Aguilillas y Mesa de los Socotes. Muy bien. ¿Cuántos brigadistas se están combatiendo? Tenemos una fuerza humana de 129 brigadistas de Semadet, bomberos Trajomulco, bomberos Chapala, bomberos del Estado de Jalisco, bomberos de Ixtlahuacán y los Membrillos y brigadistas voluntarios. Perfecto. Pues ahí parte de la información aquí en el lugar de los hechos, Fabiola, y destacar que según Protección Civil y bomberos del Estado de Jalisco, el día de hoy se presumía que se extinguiría, pero a lo que comenta Rodolfo, hay rachas de vientos que está complicando el extinguir este incendio. Así es, el reporte muy completo. Muchas gracias, Ernesto. Estaremos muy pendientes sobre todo también cómo se mueve la calidad del aire para la zona metropolitana y estos municipios de Ixtlahuacán y Chapala. Muchas gracias. Pendientes. Buenas tardes.